Ereta yo, ereta Cabecito, cafecito Eche esa polla que se le trago el hueso Hueso, hueso yo Hueso, hueso Hueso me toque el hueso Echelo, traigo Hueso Yo pensé que se estaba volcando Hueso yo sin hueso que afecta No, yo he flejido allá Hasta si iba a darse en el pecho porque le se libra el hueso Hueso yo No, no se lo comiaba Mamá chungueta, gordita Y que quiere? Avocatillo yo Pero avocates no traje Avocatillo Y no quiere un guinello? Guinello plátano, plátano, plátano Ya le dije que si le traigo plátano no le traigo pollo Porque los plátanos estan mas caros que el pollo Y entonces Como hacemos? Me voy a llevar el guinello Para la casa todos nosotros No quiere guinello No quiere guinello hoy La mamá clara, clara, clara No quiere guinello ahora Guinello peluca, joroca Quiero yo joroca, joroca No quiere guinello Mira, mira, gordo Estoy gordo Estoy gordo Estoy gordo Pero a la niña claudia No me diga que esta gorda Porque se va a enojar No se le dice Se le dice bonita Aunque este gordita pero bonita Gordo Gordo yo joroca Gordo Gordo está usted con este cuchito que tiene adentro Cuchito gordo Estoy gordo yo, cuchito gordo yo Están descharrando un cuchito Tiene aquí adentro ya Cuchito gordo me jodé, cuchito gordo yo Cuchito gordo, no tiene trapo para limpiar la mesa La mamá chunga gordita, mamá chunga gordita ¿No tiene trapo para limpiar la mesa? A nona quiero yo ya, una baba A la pucha mano, yo como le voy a traer a nona si no... A nona, a nona, yo, a nona No tengo ni tan siquiera palo ¿Y de donde voy a tener la mesa? Oye pollito, pollito ¿Que esta el trapo para que limpia la mesa? Con este Con este Es que por las mosca Me dirán mi mamá, señora Gordoca Gordoca, me acordé Gordoca yo Gordoca No, de las Gordoca si ya me acordé yo Gordoca, Gordoca Gordoca, le da Vamos a echar estas tortillas aquí donde tiene estas Gordoca, tamales quería yo Tamales de pollo Voy a dejar un plecillo de estos Este poquito de arroz Para que se lo coman en la casa La mamá chunga gordita Mamá chunga gordita Y allí queda pollo para que le vea Fernando cuando venga Esta me acordé, esta yo Es esta a sacar Yo también me acordé Cafetito Cápelo con algo que no le vaya a caer mosca Pollita para este pollito Otro plato Pongale Pollita yo Tamales de pollo, rillito Café quiero yo, café quiero yo ya Pues no le doy guineo entonces Guineo, plata, no quiero yo ya Plata, no quiero yo ya No le doy guineo No le doy guineo No fuerte Autina Usted es niño bonito mío No Usted es niño bonito mío No, usted es niño bonito mío Usted es niño bonito mío No le doy guineo Yo voy a doctrinar Manuel pollo Rechadelo yo Manuestruyo Yo le doy guineo Yo la nana la comparte, el nana gloria, la grasa gloria, gloria yo, soy gordo, soy gordo, saca el gordito yo. ¿Y por qué está gordo? Soy gordo, tamales quería yo, tamales de pollo, a de pollo, a de pollo. Pero es que todavía no me han dado la gallina para ser hasta más. Es que ya le dije que usted aquí tiene un hueso tragado, échale. Pues tamales de pollo yo hago. Yo le dije que el hueso no se comía. Café, quiero yo, café. Café no hay. ¿Qué le doy agua para que le pase? Esta me corré, y esta yo, y esta, y esta. ¿Entonces no quiere guiney? A mamá chunga me corré, a mamá chunga bonita, mamá chunga. ¿No quiere guiney? Plátano, 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 yo plátano. Uy, chico, no tengo que buscar una huerta de plátano. ¿Yo? Don Alerio, café, cafetito, cafetito, quiero yo. Sí, ya no tengo café. ¿Ah? Cafetito. No, hombre, es a mediodía, quiere que se me coge riñón. Riñón a yo. Sí. No me da riñón, me dice riñón, 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 helena. Cladita. Cladita. ¿Qué es eso? Cladita yo. Sí, si no te dejes, lo comí yo después. Camarón me coge, camaroncito yo. Dice el suyo, Lenín. Aquí queda este para que se lo den más tarde, más al Lenín. Camaroncito yo. Porque si no, la voy a comer ya de un sol. La mamá chunguita me coge yo. Yo también. La mamá clara, mamá clara. Papu, quiero yo. ¿Quieres poposa? Mucha poposa. Ya mucha poposa ya. Es malo. Otro cuchito que se le va a salir en la panza a tanto chicharrón. A esta me coge, de esta yo. A esta. La otra comida le voy a traer arroz zancochado. Pollo, 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 indio, 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 comido. Le voy a traer arroz zancochado. Zancochado, zancochado, majelino, zancochado. Arroz zancochado. Aquí falta el otro chico. Me he cortado yo. Ay, recordó el Lenín. ¿Se acordó el Lenín del Hijo al fin? ¿Y qué sería? ¿Será que? La clara, la clara, me corté la clara yo. Ya en el monte. Ah, en el monte anda trabajando. Pues hasta abajo. Ay, hasta abajo. Ay, está chico. Vaca llorona, vaya llorona. Esa no era llorona, esa que me iba a seguir, era brava. Ah, vaca, vaya llorona, vaca llorona. ¿Era brava? Pero si es que no hacía nada. Ahí dice, que quietecitas hay que dar. Ah, pues sí, ahí está, te ve. Por eso me voy a ir a meterle abajo en las patas, solo porque estás quieta, entonces. Vaca llorona, vaya, amarilla. Esa vaca no lloraba, esa estaba brava, me miraba fello. Es fello yo, fello. Es fello yo. Naranjita, me querido yo. Cristina, me tocó a la Cristina yo, vaya. Naranjita yo, naranjita. Ya voy a traer una, una volada para, voy a traer este montón de piojos que tengo. Piojo yo, me voy a quitar el pelo a chacar, vaya machelinito yo. Miren, qué puño, el piojo que le vino. Piojo yo. Sí, qué. No, yo, yo, yo. Yo le mando al niño a la escuela para que no me agarre el piojo y ve cómo anda. Ay, no. Ya le voy a sacar a estos piojos, le voy a echar pulos guantes y tú. Mamá, no es pollo, Manuelito, cafetero yo. Ahí está. Mano es de pan, del grado yo, pan. Pan, pan. Ya no, ni de pan, así tiene vellano. Me bañó la mamayín de gorda, mamayín de gorda. Yo la bañé. La mamayín de gorda. La calocha la bañó. La mamayín de gorda, mamayín de. Écheme el jabón de aceituno cuando me lo bañé. ¿Y yo? Sí, le voy a traer una pelota así, ve. Pelota de jabón, pelota de jabón. Pelota de jabón de aceituno. Me bañó la mamayín de gordita, mamayín de gorda. Marella. ¿A dónde está la ingle? Mamayín de cacuco, cacuco, me cudeco, cacuco, yo cacuco, cacuco. Vamos a bajar el cacuco. Cacuco. Don Adelio, yo. Hay que quitarle. Don Adelio, me cudeco, conejito, conejito. Conejito, yo tengo conejito. Conejito. Por Dios, que le traigo unos aportos a los aportos y andalos también. No le alcanza. Don Adelio, cafecito, quería yo. ¿Qué dijo Don Adelio? ¿Qué dijo Don Adelio? Don Adelio. Mamá chunguita, cafe, maroya. Así dijo la mamá chunguita. Mamá chunguita, gordita, foya. Bueno, yo tengo sueño, yo voy a dormir. Don Adelio, gordita, don Adelio, guay. ¿Me va a prestar la marca para dormir? Me diga ni mamá, señora Elena, bebloria. Yo. Me voy a comprar la marca para dormir. Me diga ni mamá yo. Arésta, bebloria. No importa, porque yo tengo sueño. No importa, Rosita, no importa, Rosita. Sí, no importa, pero yo tengo... No importa, Rosita, no importa, Rosita. No importa, Rosita. No me diga ni mamá yo, la señora Elena, brava. No le vamos a decir, me voy a levantar luego. Cafetito yo. Présteme la marca. Cafetito, arésta, Adelio, me cude de Adelio, yo de Adelio. Sí, pero yo ahorita lo que me acordé. ¿Por qué tengo sueño? Mamá yo, los tamales quiero yo, tamales, tamales. Hagamos una cosa. Yo le traigo los tamales y usted me presta la marca para dormir. Mamá chunga, gordita. No, hombre, présteme la marca. Cafetito quería yo, cafetito, cafetito. Pues no le doy porque no me presta la marca para dormir. No presta la marca. Maquita, patapollito, yo. La marca para dormir. Don Adelio, yo. Mira, loco, me estás lleno. Presteme la marca para dormir. Tomatillo, me cude de tomatero, tamatero, tamatero, yo. Présteme la marca para dormir. Café quiero, café de listo, cafetito, rey, me cude de pan, yo, chiquino, bordo. Me duermo aquí, no me jajan. Manoel Pollo, Manoel Pollo, Manoel Pollo, Manoel Pollo, Manoel Pollo, Manoel Pollo. Ya no me importa lo de Manuel Pollo. Yo quiero que me preste la marca. Ya se enojó la Rosita. ¿Quiere la marca de ese para ir a dormir? Yo, don Adelio, chacalbia. La marca. Cafetita, marca, para yo el pan. Quiero yo el pan. Quiero la marca para dormir. Don Adelio, yo. Don Adelio, yo. No me va a prestar la marca. Majelenito, estoy gordito, chacalba. Chacalba, chalino, gordo, yo. ¿Y no me va a prestar la marca? Cafetito, yo. Don Adelio, vay. La marca, présteme. Maca llorona, vaca llorona, vaca llorona, vaya. No, pues si es llorona llena. La llorona, llorona, vaya. La mamá chepa gorda, chepita, vaya. ¿Cuál chepa? Yo voy a chepa. No, la chepa, la chepa. La chepa tiene novio. ¿Ah? Ya se va a cargar la chepa tiene novio. Ay, no. Yo quiero ver. Yo quiero ver quién nos va a cuidar cuando se case la lenita. Yo, 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 yo. Esta me corré, esta yo. Yo también. La ingre tiene novio. La lenita tiene novio. Y la tina tiene novio. ¿Y con quién se va a quedar usted? Yo. ¿Sí? ¿Sí? Con la clave de cafecito, chepa? ¿Con la clave? ¿Qué ha de chepa? No, yo lo voy a pasar de acá. Cafecito, yo. No, pa' ella no. Ahí está los pollos que se va a llevar la mía roncita. Roncita, mamá roncita. Estos pollos no los duran, pero en los primeros días hay como come pollos, eh. ¿Yo? ¿Yo? Soy gordito hasta acá, yo. Gordito. Carba, yo, soy carba, yo. Hoy carba, todos los chimbolos quiero yo. ¿Ah? Chimbolos, chimbolos. ¿Chimbolos quiere decir? Chimbolos. Dígale, Miguelito, que le traigo un chimbolo. ¿Va a querer chimbolo? Mira, este, vamos a comprar unas tilapias de las más grandes, de las grandotas, que se puede sacar con la carne. Allá en el puente, me entiendes. Ajá. De la grandota, va a traer un tiburón así, pero si no se lo come. Yo me voy a darme el pollo, me voy a darme el pollo, chiquito. Capiosa, no le voy a dar el lino gordo. Pero después que yo le traiga ese tiburón que usted le va a comer así, si no me presta la marca, no le vuelvo a traer nada. No le voy a dar dinero, Manuel Prato, Manuel Prato. Yo le voy a dar pescado. Pescado no le voy a dar, pescado no le voy a dar, Manuel Pollo. Yo ya va a ver así el tiburón que voy a traer, y si no me presta la marca, no le voy a dar. Papucha, quiero yo ya. ¿Qué le va a traer, Jarrés? Papucha. ¿Qué le va a traer? Un tiburón así, pero si no me presta la marca, no le vuelvo a traer. ¿Dinero quiero yo ya? Pescado. Mamagroya, pero, sarroja. Yo trae un pescado así, una tilapiona. Se le pone a yo, se le pone a mona, se le pone. Tilapiona. Se le pone a yo. Pescado. Escuche, gordo yo. No, lo escuche, tiene muchas pidas. Mamagroya, gloria, 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 gloria. Pescado. Hasta monté, me dice monté, la señora Elena, bravita. Sí, porque mucho pollo come. Pollo, como pollo yo, come pollo yo, come pollo yo. Como pollo yo. Díale, Miguelito, que le tenga pescado. Dame un pollo, quiero yo, pollo, quiero yo. Si ya se comió el pollo. Ya no se lo comió. Pollo, quiero yo. Pollo, pollo quiero yo. Pollo indio. Pollo quiero yo, de pollo lindo. Pollo indio. Hijo comida, hijo tabaco, me jodé tabaco, yo. Vamos a tener una manada que tenemos echada, ¿eh? La gallina gorda, yo. Sí, la gallina mía, yo la preste pa' que le echaran. La carne de café quiero yo, pa'. Tronja, tronja, tronja. ¿Y la Cate? La Cate, Cate, me escondé la Cate, yo la Cate gorda. La Cate gorda, ajá. ¿Y de la Kimberly? La Cate. Dayana, ¿y la Dayana? La Dayana ya va llorando por el niño. ¿Y el niño? ¿Y el niño? Sí, el niño ni se acuerda de eso. La Claudia está gorda, la Claudia está gorda. La Claudia está gorda. La Claudia está gorda. Cafécito quiero, pamales de pollo. Claudia, sí, pantalla tiene grande. Pantalla rocha. Pantalla rocha, pantera rocha. Pantalla rocha, pantera. Pantera rocha, me escondé pantera rocha. Café quiero yo, no ando cafetito. Y yo me acordé, no importa, Rosita, no importa. ¿Qué estás comiendo, pollito? No importa, Rosita, no importa, Rosita, no importa, Rosita. ¿Estás comiendo tortillas, pollito? Tostillito yo, tostillito te cae. Bueno, como margellinito, no me quiso prestar la marca para dormir. Voy a tener que dormir a la casa, mamá. A la clara me coné cafetito yo. Yo también. Café quiero de...